Música Inindé vivió el deporte extremo más importante del país y la región. Competidores de todas las provincias recorrieron 126 kilómetros de vías temerarias y que atravesó tres parroquias altamente productivas de nuestro cantó. Bastante bien organizada, bien señalizada, así debe ser un baja, con lodo, con buena organización para que no haya problemas. El Baja Quinindé en su sexta edición es considerada actualmente una de las más importantes del país y hoy también está dentro de la válida nacional. Este espectáculo deportivo que dinamizó la economía local por aproximadamente 150 mil dólares y en la que la alcaldía ciudadana apoyó e impulsó de manera directa este evento. Realmente se vende todo, se muestra lo que es Quinindé, todas nuestras potencialidades agrícolas, ganaderas, forestales, turísticas, gastronómicas y por qué no decir, como yo lo dije hace un momento, ver que aquí hay un quinindeño hospitalario, un quinindeño que está dispuesto a atender la mano amiga y siempre vamos a ser buenos anfitriones. Más de mil quinientos visitantes entre competidores y aficionados de distintas partes del país que disfrutaron de la deliciosa comida costeña y las bebidas que aquí se disfrutan. Un poco exigente, era una ruta trabada pero ya estamos acostumbrados, ya estamos acostumbrados y nos fue bien. Sí, sí, nos fue bien. Esto es bueno, la relación de pueblo y municipio, les felicito. ¿La atención de los quinindeños qué tal? ¡Uh! Espectacular, son muy buenas personas, más que nada están pendientes, están dando seguridad, eso es lo bueno. Reactiva bastante la economía y es muy buena para todos los pueblos que hacen esto. El alcalde Ronald Moreno, desde temprano llegó hasta el barrio Valle Alto para participar del recorrido, pasando por el recinto San Andrés, San Ramón, San Roque y Vía Pambichal, junto con todos los participantes. La competencia, bueno, muy reñida, estamos contentos, como yo lo di hace un momento, lo importante es que aquí conversamos con nuestro copiloto, que arrancamos a la meta, llegamos a la meta final, que era realmente nuestro objetivo. Muy productiva, cacao, maracuyá, ganadería, palma africana, la parte forestal y realmente, pues, quinindeños es un cantón grandioso y espectacular. Esta competencia realmente para mí, por primera vez participar en esto, pues, realmente me ha llenado de mucha emoción y contento, alegre, vamos a seguir participando. Empezó la noche y con ello la premiación de las diferentes categorías. Hubieron incentivos económicos y reconocimientos especiales para los más destacados de la competencia, entre ellos el alcalde de Quininde, debido a que por primera vez una autoridad es parte del reto completo. Alcaldía Ciudadana de Quininde.